Siempre me he preguntado cómo encontró la CIA a Bin Laden. Después de que terminaron los eventos del 11 de septiembre, Bin Laden desapareció como una evaporación humana sin dejar rastro. El mundo exterior ha especulado que el líder terrorista ha muerto. Bin Laden, que vio la noticia, grabó personalmente un video en respuesta a los rumores de muerte. Este acto es, sin duda, una provocación contra el ejército estadounidense. Con el fin de arrestarlo con éxito, la CIA estableció un grupo de trabajo especial. En el final, elevó la recompensa de Bin Laden a 50 millones de dólares y envió satélites, aviones de reconocimiento y aviones no tripulados para encontrarlo. En 2004, la CIA capturó a un terrorista llamado Kul en Pakistán. Bajo severas torturas, confesó un mensaje importante y fue apodado Kuwaití por la gente en las calles de Bin Laden. No fue hasta 2007, cuando Obama llegó al poder, que utilizó una serie de tácticas diplomáticas para provocar a Pakistán con la esperanza de que compartiera información de inteligencia. Tal vez para dificultar las cosas a la CIA. Pakistán ha hecho llamadas telefónicas a decenas de presuntos miembros de Al-Qaeda y miles de registros de llamadas, después de una gran cantidad de comparaciones de sonido, descubrió que uno de ellos podría coincidir con los terroristas del año. El idioma que se habla es la parte noroeste de Pakistán. Después de descubrir pistas, Estados Unidos envió drones para vigilar la residencia de Kuwait las 24 horas del día, haciéndose pasar por un vendedor ambulante para observar en el barrio hasta finales de 2010, los Kuwaitíes condujeron un coche largo hasta una villa en Abbottabad. Especularon que este era el escondite de Bin Laden y el ejército estadounidense se apresuró a espiar la villa. Los Navy SEAL también están en espera. Prino de mayo de 2011, 11 pm. Dos helicópteros Black Hawk, equipados con tecnología secreta de sigilo, despegaron hacia la residencia de Bin Laden. Unas fuerzas especiales bien entrenadas se precipitaron directamente a la villa. Completa la incursión en 38 minutos y mata al hombre más buscado en el acto.